Saludos kilometreros, en este video vamos a ver las 9 pickups más potentes, así que si estás buscando ver las reviews de las camionetas más espectaculares y potentes de la actualidad, quédate en el siguiente video a continuación en Cero Kilómetros, pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que así sepas cuando subimos un nuevo video. Ahora sí, comencemos. 9. Volkswagen Amarok V6 Ya sea en el ripio, en asfalto, en arena, barro o nieve, Amarok tiene por ofrecerte más potencia que nunca, con una estabilidad dinámica que la distingue del resto y una tecnología lista para ser tu soporte ideal en todas las condiciones. Ahora, todas las versiones del Amarok poseen la garantía más amplia del mercado, 6 años o 150 mil kilómetros, porque tu confianza en Amarok merecía una garantía acorde. Amarok te ofrece la combinación exclusiva de caja automática de 8 velocidades y doble tracción 4Motion integral permanente torsén. La primera marcha está diseñada para la conducción todoterreno, mientras que la octava está optimizada para andar eficiente a bajos regímenes del motor. 8. Mercedes-Benz X-Class Este modelo cuenta con un motor V6 de 3.0 litros y una potencia de 255 caballos de fuerza. Además de su tracción, en las Mercedes-Benz X tienen un diseño diferente al de otros vehículos de Mercedes, pero comparten con estos elementos una gran calandra, con la estrella en el centro. El resto de paneles de carrocería son muy similares a los del Nissan Navara, evidenciando su origen común. No obstante, cuenta con elementos cromados y llantas de diseño exclusivo para diferenciarlos de estas. Mide 5.34 metros y solo se ofrece en carrocería de doble cabina y 5 plazas, al contrario que otras pick-ups. El habitáculo está remontado con materiales de ajuste correcto, pero sus lazos con los Nissan Navara son patentes. Las cuatro ruedas y una capacidad de carga de hasta 1.100 kilogramos. En cuanto a los motores diésel del Mercedes-Benz Clash Edge, está disponible con alternativas de 4 y 6 cilindros que pasan por los siguientes bloques. Un Edge 220D de 166 caballos de fuerza, por un 250D y 190CB de potencia. Los primeros montan un diésel de 2.1 litros, mientras que el último equipa un 3.0 V6 diésel. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? De esta manera nos ayudarás a crecer. Número 7. Jeep Gladiator Rubicon. Este modelo cuenta con un motor V6 de 3.6 litros y una potencia de 285 caballos de fuerza, además de su tracción en las cuatro ruedas y una capacidad de remolque de hasta 3.470 kilogramos. Es evidente que el Jeep Gladiator no es un vehículo convencional, no es un todoterreno al uso ni tampoco es una pick-up como todos conocemos. El Jeep Gladiator deriva del Jeep Grambler, el mítico todoterreno americano, del que hereda buena parte de su estética, especialmente en la parte delantera. De hecho, si miramos de lateral el Jeep Gladiator, podremos pensar, y no estaremos muy equivocados, que este gigantesco vehículo no es más que un Jeep Grambler, al que se le ha adosado una gran caja en la parte posterior. De esta manera nos encontramos con líneas muy marcadas y ángulos propias de la marca. Una monstruosa longitud final de 5.59 metros y una gigantesca distancia entre ejes, de prácticamente 3.5 metros. El Jeep Gladiator está disponible únicamente con cabina doble y caja de gran tamaño, de manera que, al contrario de otras pick-ups, no se podrá optar por una caja sencilla con únicamente dos plazas. Y si quieres conocer las 7 mejores marcas de autos chinos, aquí te dejaré una etiqueta para que vayas directamente a este video. Continuamos. Número 6. Nissan Titan HD Pro 4X. Este modelo cuenta con un motor V8 Cummins, turbodiesel de 5.0 litros y una potencia de 310 caballos de fuerza, además de su tracción en las cuatro ruedas. En el mundo de las camionetas hay dos titanes, mientras que el titán normal de media tonelada que analizamos por separado ocupa su propio lugar en el segmento de tamaño completo, el Titan XD. Para trabajos pesados aumenta la carga útil y la capacidad de remolque. El tren motriz V8 de 400 CV de esta gran aplicación carece de potencia total frente a grandes camiones como el Ram 3500, con un par disponible de 1.075 libras-pie, o la increíble gama de configuraciones de cabina y tren motriz del Ford Super Duty. Aunque la idea del Nissan detrás de la Titan XD es incorporar la comodidad de una pick-up de tamaño completo con el músculo de una pesada, rápidamente se ve superada por otras camionetas más comerciales. Pedir un Titan XD es sencillo, ya que la tracción a las cuatro ruedas, una cabina doble y una cabina de 6.6 pies son estándar. Número 5. Toyota Tundra TRD Pro. Este modelo cuenta con un motor V8 de 5.7 litros y una potencia de 381 caballos de fuerza, así como una suspensión especial y una transmisión de 6 velocidades. La potencia es proporcionada por el nuevo tren motriz I-Force Max, que consta de un propulsor V6 de 3.5 litros biturbo, una transmisión automática de 10 velocidades y un motor generador que se intercala entre ellos. Produce unos contundentes 443CB y un par máximo de 790N, lo que significa que el modelo japonés tiene poco menos de potencia que el Force F-150 Raptor, pero significativamente más fuerza. Hey, no olvides darle like al video. Continuamos. Número 4. GMC Sierra AT4. Este modelo cuenta con un motor V8 de 6.2 litros y una potencia de 420 caballos de fuerza, además de un sistema de suspensión adaptativo para conducción más refinada. La emblemática GMC Sierra AT4 estrena una edición muy especial en Latinoamérica, especialmente en México. Se trata de la versión Carbo Pro, que adopta una caja de compuesto de fibra de carbono, convirtiéndola en la pick-up más resistente que haya fabricado General Motors. Combina durabilidad con las características propias de sierra, lujo y capacidad todoterrenos. La caja de compuesto de fibra de carbono la vuelve más resistente a impacto, abolladuras y corrosión, además de reducir un 25% el peso respecto a una caja de acero convencional, lo que a su vez repercute en un mejor rendimiento de combustible y mejor desempeño dinámico. Y ya te suscribiste a nuestro canal Cero Kilómetros. ¿Qué esperas? Número 3. Chevrolet Silverado ZR2. Este modelo cuenta con un motor V8 de 6.2 litros y una potencia de 420 caballos de fuerza, así como una suspensión especial para una mayor resistencia off-road. Bajo el cofre habita un V8 6.2 litros, que produce 426 caballos de fuerza, 460 libras-pie de par y la transmisión es automática de 10 velocidades. Por su parte, el esquema de suspensión también ha sido mejorado, con amortiguadores, resortes y muelles especiales, para un mejor rendimiento fuera del camino. El interior también recibe un tratamiento especial con tapicería exclusiva, Jack Black Grey Stone, además de contar con doble pantalla, una para el cuadro de instrumentos de 12.3 pulgadas y 13.4 pulgadas, para el centro de infoentretenimiento, mismo que cuenta con Google Building, para controlar ciertas funciones del vehículo. Si llegaste hasta aquí, también quiero recomendarte un video muy interesante. ¿Quieres conocer cuáles son los carros que no pasaron la prueba de seguridad? Te lo dejo en las etiquetas para que puedas chequearlos. Número 2. Ram 1500 Rebel TRX. Este modelo cuenta con un motor V8 de 6.2 litros Hellcat y una potencia de 702 caballos de fuerza, lo que lo convierte en el pickup 4x4 más potente del mercado. Ram por fin lo hizo y llegó el momento de presentarnos a la Ram 1500 TRX, la versión más potente y enfocada al alto desempeño que haya creado. Y sí, lleva el famoso motor de los Dodge Hellcat bajo el cofre, el gigantesco Hemi V8 supercargado de 6.2 litros, que en esta pickup entregará 702 HP y 650 libras-pie de par. Hará de 0 a 100 kilómetros en tan solo 4.5 segundos y podrá resistir maltrato extremo en condiciones off-road. Número 1. La Force F-150 Raptor. Con un motor V6 de 3.5 litros Eco Bus y una potencia de 450 caballos de fuerza, puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en menos de 6 segundos. El V8 Eco Bus Twin Turbo de 3.5 litros, que en su última vertiente erogaba 450 caballos de fuerza, a pesar de que no hay confirmación oficial. Los rumores apuntan a que puede acercarse la potencia final a los 500 HP. Se conserva la transmisión automática de 10 relaciones, con sus brillantes manetas detrás del volante. Los rumores apuntan a un V8 supercargado de origen Shelby, que posiblemente equipen las versiones más rabiosas que atienden al apelativo extra de R. Su potencia rodará a los 760 HP, muy en sintonía con los músculos de la RAN TRX, su principal rival. En cuanto al interior, se repiten también las formas de la renovada F-150 con sus mejores acabados. El despliegue visual del tablero corre por cuenta de una pantalla digital de 12 pulgadas. Y hasta aquí el video de las 9 pickups más potentes del momento. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte a nuestro canal Cero Kilómetros y actives la campanita de notificaciones. Por favor déjame escrito aquí abajo en los comentarios cuál de todas estas pickups te parece la más interesante de las 9. Además, si quieres seguir viendo contenido, haz clic en cualquiera de estos dos videos que te dejamos aquí recomendados al final de esta pantalla. Ayúdame a compartir este video y no dejes de darle like. Esto nos ayudará muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo video en Cero Kilómetros.